Envierse con este personaje, sigue siendo uno de esos bans bastante habituales A mí personalmente me gustaría, y lo hemos hablado bastante, que apareciera LeBlanc de nuevo Pero no deja de ser algo residual, ¿no? Alguna vez algún ban, el pick de Mickey la semana pasada Pero bueno, aquí tenemos primera partida de la noche Team Liquid, recordamos, primera posición ahora mismo con ese marcador de 9-4 FlyQuest o cuarto o quinto, cada uno que lo mire en función de su gusto, si prefieren a ellos o Optic 7-6, y como tú comentabas, pueden ponerse con 8 victorias A la par que EcoFox y 100 Thieves con un partido más Claro, los dos tendrían que jugar en el día de hoy, este es el primer partido del día Pero bueno, FlyQuest, que podría meter ahí un poquito de presión KJ que estaba bebiendo Ya habían visto la entrada de Kindred al Nashor, o al pick del Nashor Probablemente estaría en ese campamento de los golems, lo encontraba Y mientras tanto Santorin ganando este escuridizo de la grieta Bueno, de momento, junglas inversos, cada uno ha hecho lo mismo prácticamente Y a ver qué es lo que quiere hacer, Santorin se acercaba a medio, no sé si está esperando el movimiento por parte de Pobelter Smithy que va a venir a gankear a Flame, ahí estaba el combo de barriles por parte de Impact Y Flame que va a sufrir el primer movimiento, escupellamas, se daba la vuelta, muy bueno el pasito Smithy cambiamos a medio, vamos a Pobelter, llegaba también ese 2, mira el prender está muerto Primera sangre para Santorin, y el limpiar juraría futura y que ha sido demasiado rápido por parte de Pobelter Porque el prender se lo ha comido Sí, ahí Pobelter que cometía el fallo mecánico, el gankeo en top, que no lo hemos visto Pero al final Flame ha conseguido sobrevivir, ha gastado lógicamente el destello Pensaba que estaba muerto porque una vez que dejas que Kim te pegue dos golpes con el slow del rojo Es muy difícil salir de esa situación que utilices el destello, y aquí lo vamos a ver Sabes que tu jungla es el estadio de su casa, por cierto Hace poco se confirmaba que Team Solomid recibió una inversión de 32 millones de euros Entre algunos de los activos estaba Stephen Curry Sí, vamos a comentar después esto porque van a divear a Impact Viene Santorin, viene Kim también, el combo de barril es el bueno, el Pilar también les hagan el flash Se puede morir Rumble, puede hacerlo Santorin y limpiar es bueno por parte de Impact Llegaban esos cítricos, el flash, Impact se salva y se lleva un kill Tres contra uno, lo consigue el coreano, el Dive Futura lo comentábamos Porque ha sido un poco desastroso, se lleva una muerte con el pirata La rotación de FlyQuest que no sirve para demasiado y encima el equipo de Liquid empieza el dragón Kindred, Ase y Ole de momento dando el paseillo, perdón, no Ase, Kaisa La pregunta a Kutting es obligada, es Impact del mejor doble de todos los tiempos Lo ha hecho muy bien porque todas las habilidades las ha tirado cuando las tenía que tirar Los cítricos han llegado justo en el momento para ganar el tiempo que necesitaba Y al final, bueno, pues claro, había cambiado tanto de agro el equipo de FlyQuest que la torre ya te quitaba 500 de un golpe Lo vamos a ver aquí, empezaba la pelea con Flame, Impact que todavía era nivel 4 Intentaba colocar el barril, se echaba hacia adelante, después hacia atrás, recibía el mordisco El Pilar lo flasheaba muy bien porque el daño en la Q de Zowie te mataba Ahí, llegaban los cítricos, los va a utilizar Ahí, no, los había utilizado previamente para quitarse la pompa de Zowie y con lo que había recuperado vida ahí con el level up Un poquito compobelter porque va a conseguir la solo kill sobre King Sindra que se coloca 1-1 en el marcador y esta le hace mucho daño al equipo de FlyQuest A ver, Santorin doble bufo, se va a encontrar a Smithy, nivel 6, se viene Flame, llega el primer arpón, llega también el segundo El equilibrador le corta el camino, se va a flashear Santorin, no, el Pilar simplemente para meterlo en esa posición No tenía el flash y aquí tenemos Gunplan, andanada de cañones, se daba la vuelta al barril, es bueno Flame muy tocado, se acerca King, puede haber kill para FlyQuest, el mordisquito Los cítricos vuelven a ser suficiente el cronómetro, se meten bajo torre, el daño a la pompa conecta y kill para King Aunque se mete el bajo torre, lo puede matar Smithy, otro cronómetro para evitar el daño del torretazo Se acercan Flame y Santorin al dive el Pilar, llega también el daño y kill para Flame Esta vez sí lo hizo bien el equipo de FlyQuest, aunque se quedan bajos Rumble remata, usaba el flash, 2-3 para ellos Va a tener pesadillas el equipo de FlyQuest con la torre de tir, uno de top, le ha jugado ya un par de malas pasadas Había estado muy cerca de morirse King, que ha tenido que utilizar el cronómetro Después Santorin se tanqueaba el número máximo de golpes de torre Ya aquí tenemos el teleport defensivo por parte de Impa, va a aparecer de momento también el Gunplan El ulti por parte de Flame es brillante, llegaba la flecha, el kill es para Santorin Escupellama va a ser muy bueno, doble y muy tocado El respiro por parte de Smithy va a salvar de momento a cuatro personas de su equipo a dos Y del contrario también, se lleva la racha a Kindred, hablábamos de esto Poverter flashea, remata, agua el turtle Y cuidado con King, que está en mala posición, Smithy le saca el flash No va a llegar el equipo de Liquid, parece el dormir sobre Gunplan Y al final esta pelea le sale bien al equipo del lado azul, que es el que no lo ha propuesto 4-4 y las muertes, una para Povelter y la otra para Smithy Y ahora, Heraldo, ¿no? Se acerca a Santorin, tenemos la duda todavía, pero desde luego el más feliz de todo esto Está siendo Impact, Trinidad acabada, la han dejado tranquila unos minutos La rotación de King y de Santorin, la han visto Otro dive de FlyQuest Prepárate, Future Ahí viene la flecha, pillaban también a Brown Llegaba Ole con el escudo del Pilar, pillaba a Double y se da la vuelta Qué buena ha sido la fisura por parte de Brown Llegaba el último parte de Double y se mete bajo Torre El flash también, se lo zampa JJ, muy tocado WildTartel remata, dos muertes para el amigo WildTartel Doble kill para FlyQuest, la torre se la llevan ellos Este dive sí ha sido mejor, aunque cerquita de morir uno Madre mía lo que está forzando el equipo de FlyQuest con los dives Lo hacía muy bien JJ ahí engullendo a su compañero Porque estaba a punto de ceder una kill 5-6 en el marcador, FlyQuest que remonta Todavía están a mil de oro de diferencia Y el Heraldo al final que lo ha tenido que utilizar X-Missi en medio de la jungla Porque por alguna razón no ha querido utilizarlo en top antes de baquear Una torre completamente asegurada Si acaso, cronómetro, ¿no? Pero bueno, aquí a Porkin, llegaba también este movimiento por parte de W El kill de Southdown, se lo lleva solo WildTartel Buenísima la fisura, otra muerte para Davelik Doble para Pobelter Y hablábamos de ese Baron Nashor que podía llegar 10 minutos después Future puede ser y debe el momento para Liquid Y FlyQuest mucho que ha rotado, ha intentado sacar ventaja Pero se van con unos 3.000 de oro por debajo Porque Pobelter va a tirar esta torre Y el resto del equipo, veremos si en fila Ah, van a intentar llevarse inhibidor quizá Vamos a ver, no, porque Davelik se ha ido hacia la parte superior Directamente no va a forzar más el equipo de Team Liquid Están contentos con todo lo que se han llevado No sé si alguien ha visto el flash de WildTartel Pero ha sido un flash cuando ya Estaba muerto, ¿no? Mínimo te habían pegado 3 balones de la ultimate de Syndra Que daban otros 5 por golpear y estabas a 100 de vida No sé muy bien lo que ha pretendido WildTartel con ese flash Pero ha sido, bueno, cuanto menos optimista Esperando X-Missi a que alguien cometa un error Olé que va a recibir mucho daño Llega la flecha Y aquí teníamos otra pelea Llega también esa ruptura por parte de WildTartel Se lleva la muerte a favor del equipo de FlyQuest Hablábamos de los picks Ellos tienen Ase, Pobelter que rota Veremos si llega a tiempo Está tocado Santorin Se lo puede encontrar de cara Puede matarlo Veremos si tiene el stun Santorin Ay, qué bien lo ha hecho Tenía el flash por si acaso Pero Future ha confiado en el meneíto Sí, el pilar además que era bastante bueno Después se posicionaba hacia la parte izquierda Ha conseguido dodgear el stun Bueno, Team Liquid ha estado tanto tiempo Sí, el próximo va a ser ya el anciano Minuto 37 Bastante tempranero Esta rotación en medio es muy buena Y han pillado WildTartel Va a explotar Debería morir Le falta un poquito de daño El autoataque Se lo zampa JJ El flash por parte de la de carry Pero la andanada de cañones de impact Remata la muerte Pobelter que dice Ven aquí JJ No tienes el flash Lo que sí tiene la extenuación Le sacan el daño El empujón y el stun es bueno Se acercaba Davelip El cronómetro que le va a dar unos segundos al equipo Pero es una muerte para Davelip 11-7 Xmithie y Impact Que van a tirar esta torre de tier 2 del bot Y esta vez Tampoco va a ser el Nashor Pero sí deberían conseguir Presión sobre inhibidores Más da el sol de maleficios Aquí tenemos el Nashor Está prácticamente hecho bien el teleport Impact de momento estaba en la espalda Esa fisura por parte de Olenor Buena se acerca a King Llegaba también el escudo Y este equilibrador Quizás se quede un poco corto La flecha pilla Pobelter El limpio es muy bueno El respiro por parte de King Le tiene que huir Smithie sale Pobelter Olenor puede morir Esto debería ser alguna muerte para FlyQuest El flash de King Se mete bajo torre Y se hace el shutdown Se hace la doble rumble Puede ganar esto FlyQuest Olenor va a morir Y es un kill para King Llega el momento de hacerse el Nashor Impact que busca premio Busca la rotación Davelip dice Vamos a llevarnos al menos la presión En el carril central Porque el equipo de FlyQuest Con 3 muertos Va a empezar el Nashor Es un 5 contra 2 Vaya desastre future Tanto al Cantor a la fuente O al Nashor Que al final se lo lleva el equipo contrario O al menos es lo que parece Andará de cañones De Impact Ay, ay, ay Santorín como estás Y Davelip se mete Viene el combo 5 contra 2 Impact que lo busca Se lleva Santorín El Nashor muy tocado Aparece el Sterak Y se lo lleva Lo consigue Wendtartel King que remata Davelip que cae Es un kill para Wendtartel Es una doble Balón Nashor 12-12 Y hay partida El Ter puede llegar el 2000 El equilibrador de Rumble Le dejan fuera de posición Qué bien lo está haciendo aquí El equipo de FlyQuest Smithy Que era el que caía Llega también andará de cañones Estaba muy tocado con Kindred Llega el silencio de la cordera Cuidado con Impact Se acercaba aquí en el pilar Por parte de Santorín Pobelter se lleva a JJ El salto por parte de Davelip Es una muerte para Dakar Y van a ser dos Remata el equipo de Liquid Con este kill sobre Flame Va a ser victoria para el líder Vaya partida Va a ganar Liquid Cuando FlyQuest parecía Que tenía todo a su favor El flash por parte de Impact Para ganar metros Pero Future Se van a poner con 10 victorias Cuando decíamos Que podía haber 5 equipos En solo una Ahí lo teníamos El powerplay de FlyQuest Que era de prácticamente Más 4.500 de oro Y aún así se quedaba Muy por detrás Team Liquid tenía demasiada ventaja Y en esta teamfight Lo han hecho patente Davelip además ha saltado Encima de la backlink Ha acabado con los dos carries El solito Team Liquid Que en 38 minutos Casi 39 Se va a llevar La segunda victoria de la semana 10-4 Y van a ser al menos Hasta que acabe Esta semana Comience la próxima Líder en solitario De la LCS Norteamérica Aquí tenemos La celebración del equipo Vamos a ver El abrazo protocolario No están muy contentos Ahí se ha visto Davelip Como le ha dado la mano A Ole Ya sabemos El AD Carry Por declaraciones O por gestos Siempre ha sido Bastante sincero O honesto Líder en solitario